En el estado Mérida, las autoridades anunciaron que los cortes eléctricos pasarían a ser de seis horas continuas. Los habitantes reportan pasar hasta 12 horas diarias sin servicio en sus hogares o negocios. Efectivamente, hay una queja constante de los comerciantes, sobre todo los vendedores helados, charcuterías y carnicerías que vienen padeciendo sistemáticamente el tema de la falta de luz para ellos prestar los servicios que corresponden. Se han venido haciendo algunos horarios, algunas reciclaciones que indudablemente no se cumplen en ningún momento. Se plantea un horario de cierta hora de la mañana hasta mediodía o de mediodía a la tarde y entonces todo eso se paraliza producto de que no llega el servicio. El tema eléctrico es algo que nos afecta a todos, ¿verdad? Debido a tantas horas sin electricidad, pues el trabajo se nos atrasa. Los clientes salen un poco molestos y no obstante pues tienen el descaro de enviar correo y decir que tienen una deuda. Mientras tanto, en Falcón, un grupo de vecinos del sector Monseñor Iturriza de Coro rechaza el proyecto de sustitución de tuberías de aguas residuales que ejecuta la alcaldía del municipio Miranda, ya que aseguran que el tamaño y el material de los tubos no son los adecuados. Esa tubería es mucho más pequeña de la tubería que debería de utilizarse allí. Además, es una tubería que ya eso tiene años que dejó de utilizarse. Ya no es tubería de cemento que hoy día se utiliza porque ese es el eterno problema que tenemos en esta comunidad. Es una comunidad más de 30 años donde la tubería es de concreto y es donde hemos venido padeciendo porque ya por los años ha perdido su vida útil y nos conseguimos que cuando abren los huecos para sustituirla, ya ni siquiera tubería tenemos porque con el tiempo eso se ha vencido. En Anzuategui, habitantes de los sectores 5 y 6 de Boyacá, Quinto, en Barcelona, exigen respuestas a las autoridades sobre el desbordamiento de las aguas hervidas en las principales calles de dicha comunidad. También denunciaron la presencia de aves de carroñas en los terrenos vecinos por la falta de un horario de recolección de los residuos sólidos. Hago un llamado a los organismos competentes relacionados a esta situación que ya tenemos años como habitantes de aquí de Boyacá, Quinto, sector 5 y sector 6. Tenemos esta problemática de años, no es de dos, tres meses, de un año, sino de años. De verdad que le pido a las autoridades que se aboquen a esta situación que por años nos ha afectado. Muchos han sido los casos de habitantes contagiados por dengue y paludismo en la comunidad. Asimismo, en contraste con esta realidad, se pudo conocer que en las inmediaciones de Boyacá, Quinto, se encuentra una unidad del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, donde atienden a los niños. Vecinos que se han contagio con dengue, paludismo, se ha visto mucho, mucho de verdad que esa problemática en cuanto a la salud. Bueno, como pueden ver, con el agua, apenas el palo de agua que cayó ayer, que fue por apenas minutos y mira las consecuencias. Así, añadido a las aguas negras también, que han venido y han trabajado, pero la solución, como que no han dado con la solución. Como pueden ver también allí, un bote de aguas negras que viene saliendo del colector, de la tubería de un preescolar que tengo aquí a mi espalda. Un cuidado de niños, que también eso afecta a esos niños.